Imagina que un día te levantas, enciendes la tele o desbloqueas tu dispositivo y ves que Burger King y McDonald's van a lanzar una hamburguesa de forma conjunta Te chocaría bastante, imagina que Z Tangana va a hacer un hit con Iron Maiden Te quedarías loquísimo Bien pues, imagina que Samsung y Xiaomi trabajarán de forma conjunta en lanzar un nuevo producto Probablemente estarías pensando que quien te lo está contando pues se ha dado un golpe en la cabeza Pero nada más lejos de la realidad, esto ha sucedido, ya es oficial De hecho hay una nota de prensa Samsung y Xiaomi han colaborado de forma conjunta para dar a luz a un nuevo sensor fotográfico que viene con unas especificaciones de infarto ISOCELL BRIGHT HMX es el nombre de este sensor Bueno, un nombre para ser un sensor fotográfico normal y corriente Lo que no es tan normal y corriente, bueno os voy a poner algunas cifras en pantalla Es por ejemplo, bueno, el tema del tamaño total del sensor está bastante bien 12.032 x 9.024 píxeles Pero lo loco de verdad es que alcanzamos los 108 megapíxeles de resolución Así que bueno, quizás cuando lo hayas visto ahora pues te da un pequeño mareo Porque es lo que me ha pasado a mi cuando he visto que en redacción estaban hablando de esto He dicho, como que Xiaomi y Samsung colaborando Bueno, dejando al margen esto Este nuevo sensor va a venir con una serie de tecnologías muy importantes Como por ejemplo, bueno, Samsung lo llama TETRACELL Es pixel binning, ya sabéis Una combinación que hace que las fotografías no tengan 108 megapíxeles Sino que sean de unos 27 megapíxeles Esto hace en primer lugar que el dispositivo pues no se vuelva loco A la hora de procesar una imagen de tantísima resolución Ya sabéis que a mayor resolución pues normalmente más necesita el microprocesador Para procesarlo, guardarlo y que puedas visualizarlo en la galería Bien, pero es que obviamente hay más Hay muchísimo más Lo que os he comentado del Samsung TETRACELL El pixel binning para lograr las imágenes de esta resolución Más manejables Y además que absorberá más luz en entornos donde las condiciones pues serán un poquito más complicadas Y ahora con Smart ISO manejará y ajustará la ISO de una forma pues un poquito más inteligente Más acertada Probablemente también tengamos aquí algún tipo de inteligencia artificial O algún algoritmo que ayude Esto al final se va a traducir en menos ruido Mejor balance de blancos Colores más vívidos Y creo que en definitiva una mayor calidad Fotografías mejores Habrá que probarlo Habrá que ver si esto al final pasa del papel a la realidad A unas fotografías que realmente merezcan la pena Eso en el tema de la fotografía Hablando del tema del vídeo Este nuevo sensor alcanzará la resolución 6K a 30 fotogramas por segundo Que dicho así tú pensarás Pero si mi tele es 4K O sea de hecho las tele es 8K Ahora muy mínimamente se están empezando a introducir de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Bien quizás el 6K a 30 fotogramas no sea interesante Pero es muy probable que sí sea más interesante grabar 4K a mayor tasa de O sea mayor FPS Que los 60 fotogramas por segundo que hemos visto a día de hoy Para por ejemplo hacer una cámara lenta Y también pasar de esos 1080 a 960 fotogramas por segundo que hemos visto a día de hoy Podemos conseguir cámaras todavía más lenta No hablemos ya de resoluciones como el 480 o el 720 Es decir que sobre el papel todo esto pinta absolutamente espectacular Bien, Guitegafa Estupendo, fantástico Mis 10s Sobre el papel pinta genial Pero ¿Cuándo? ¿De qué manera? ¿Y en qué dispositivo voy a poder probar? Voy a poder ver debutar a este Samsung ISOCELL Bright HMX Pues ya os adelanto porque ellos lo han confirmado Que va a ser un dispositivo de Xiaomi No un dispositivo de Samsung que bueno, todo parece casar Porque Samsung no tiene pensado a corto o medio plazo lanzar un teléfono de gama alta Porque obviamente va a ser un teléfono de gama alta Y es que además, literalmente, en la nota de prensa pone Ya se está produciendo en masa O sea que no va a ser un teléfono con muy poca tirada No, 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 no Va a ser un teléfono que se produzca en masa Por lo tanto, esto nos hace pensar que va a ser un teléfono de Xiaomi de gama alta Y que seguramente sea el Xiaomi Mi Mix 4 Yo tengo mucha curiosidad por ver qué logra este sensor También es verdad que tengo también mucha curiosidad por ver qué es lo que logra el Mate 30 Pro de Huawei Y además, si os pongo esta imagen, veréis la diferencia de tamaño que va a tener el sensor del Mate Con el sensor del último Samsung Galaxy Note 10 Bueno, yo creo que a nivel de tamaño del sensor El último gran teléfono de Samsung Deja bastante que desear Por tanto, veremos que logran Y también una pata fundamental y cada vez más importante de la fotografía móvil Es el software Samsung y Xiaomi no tienen un mal procesado En general no tienen un mal software a nivel fotográfico Pero sí que es verdad que Huawei ha logrado cosas Sobre todo por el tema de la inteligencia artificial Muy importantes que Samsung y Xiaomi no Entonces, casi seguro que el rey va a seguir siendo a nivel de software Google Huawei está ahí muy cerca Veremos qué logra Xiaomi a nivel de software Porque probablemente esto ya sea tema de Xiaomi no tanto de Samsung Samsung habrá dicho Oye, mira, yo el hardware te lo doy Ya el software te buscas tú la vida Veremos qué tal Y ahora os lanzo una pregunta ¿Veis necesaria tanta resolución en un sensor fotográfico? 108 megapíxeles Déjamelo en los comentarios En mi opinión creo que necesario como tal No Pero de alguna forma se tienen que evolucionar a nivel de fotografía Por tanto, creo que es un camino totalmente lógico Y veremos si esto al final acaba mereciendo la pena o no Al final, los resultados y el tiempo le darán o le quitarán la razón a Samsung y a Xiaomi Sigo loquísimo porque estas dos empresas se han colaborado Bien, te dejo esa pregunta Déjame tu respuesta en los comentarios Dale a like si te ha gustado Y por supuesto, dale a la campanita Muy importante Si no quieres perderte los próximos vídeos El siguiente, yo os hago un pequeño spoiler Si todo va bien, va a ser de Harmony OS Antes conocido como Homemeng OS Antes conocido como Kinoes, Arcoes, etc. Bien, nos vemos en próximos vídeos Recuerda, aquí, en Bobbyzona Chao Cuidado que os atropellan Tírale ahí Vamos Pilla, pilla velocidad, eh